Bueno, vamos a empezar el día de hoy jugando a Mi Mujer Puede. Voy a llamar a las tres parejas invitadas el día de hoy. Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti. A ver, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Hola, Jonás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Buenas noches. Qué linda pareja. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Delino, viniste de Europa hace poco, ¿no? Sí, llevamos hace unos meses. ¿Ella te acompaña o no? Está viajando, está viajando. ¿Estás viajando? Sí, sí. Le mando un beso bendito a todos mis compañeros, a Beto, Cacela, a todos, Canal 9 que dejaron venir, porque, bueno, ellos también me dejan viajar para verlo a él. Pero por mí hace cualquier cosa. Beto es amigo mío, no? Muy amigo. Bueno, vamos a llamar, suerte, ¿eh? Porque tiene unos premios increíbles. Al Pelado López y a Sofía Jiménez. ¡Vamos, vamos! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Y de otro día que le doy una... Muchas gracias. Y escuché la... Públicamente agradecemos... Aparte, él la ama tanto, la ama tanto, no sabía cómo sorprenderla y me encantó. No, 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 tremendo video y formaste parte, para mí fue un placer, de verdad, un honor. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Hermoso. Lindísima pareja, divina. Tenés una cara. Bueno, ya me conocías igual, te pido que ahora nos hagamos una escena. Ya, ya sé, pero yo veo como más sonriente, una cosa... Bueno, es que te veo y me vuelve a pasar lo de siempre. Ay, mi querida. Te la amo, la amo. Qué linda es eso. Bueno, vamos al chino Leunis y Karin Rodríguez. Hola, Sue. ¿Cómo estás? Me encanta verte siempre. Ay, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, hermosas. Quiero contar algo. A ver, contame. Hoy estamos cumpliendo exactamente hoy siete años de casado y vinimos a festejar nuestro aniversario con vos. ¿Podés creer? Ay, qué linda. No te hice la cena, porque hoy lo es suena. A los 29 me casé. 35. 35. Me parecen mucho más chicos. Ay, yo creo que tenías 20, mentira, te juro, ¿eh? ¿22? Sí. Sos una genia. Creo que ahora viste que todo va para... No se envejece como a... No pasa nada. No, está bien. No, está bien. Un poco más, gracias a Dios. Bueno, es un placer estar aquí. Mi amor, muchas gracias. Vos están conmigo allí. Vamos. Vos tenés que ir ahí, Karin. Ahí está.